Vivimos no solo en una sociedad mayormente machista, sino también tristemente ignorante. Esto, como todo lo que te cuento son cosas que he vivido, que he sido testigo, son para ti, son para Lucía. Ignorante, que desconoce o carece de instrucción en cierta cosa. Yo soy un ignorante en muchas cosas. Pendejo, que es tonto o torpe. Yo he sido muy pendejo en muchas ocasiones. Y en cuanto a la diversidad sexual o orientación sexual, muchos hemos sido y seguimos siendo ignorantes y pendejos. Perdón que lo diga así, pero es la verdad. Nos dejamos llevar en muchas ocasiones por prejuicios y conductas aprendidas sin saber realmente de lo que hablamos cuando abordamos este tema. Y obviamente que también actuamos mal. Me gustaba una chava que tenía un amigo gay. Y yo que quería conquistarla, la invitaba a ella y a sus amigos a mi departamento y cenábamos. Y nos tomábamos unos tragos y él era ya un amigo más para mí. Tan normal como yo. A veces pensaba en mi ignorancia y macha soberbia que tenía. Una noche salí a un bar con un grupo de amigos y de lejos vi cómo él me saludaba. Y decidí voltearme como haciendo que no lo vi para evitar que mis amigos me vieran y me dijeran cosas en burla. Y él se acercó a mi mesa y me dijo, hola Elías. Me abrazó y se fue. Él lo sabía. Yo no quería que me saludara. Y esa noche yo perdí a un amigo. Ojalá nunca pases por esto. Porque es precisamente lo que todos ignoramos. El sufrimiento que algunas veces pasan porque ni siquiera sus familias quieren aceptarlos. Porque esto no es una decisión o una enfermedad. Simplemente es. Y no le damos importancia. Y mientras tanto sigue la discriminación y mientras tanto sigue el dolor. Dolor de los que tienen que esconder quienes son vergüenzas o lo peor, suicidios. Lo digo tristemente. En la actualidad hay países donde esto es castigado con pena de muerte. Esto, esto que simplemente es. Porque repito, no es una decisión ni una enfermedad. Simplemente es. Tengo amigos, familia, fans, compañeros de trabajo gays y los amo. Como amo a cualquier familiar, amigo o compañero. Tan normales como yo, como alguna vez pendejamente lo decía. ¿Qué más da Rosa o Clavel? Dice Franco de Vita en una canción. El amor también simplemente es. Y dicen que el amor lo puede todo. Ojalá que podamos cambiar nuestra forma de ver este amor. Leo textual lo siguiente. La noción básica del orgullo LGBT reside en que ninguna persona debe avergonzarse de lo que es. Sea cual sea su sexo biológico, su orientación sexoafectiva, su identificación sexual o su rol de género. Desde un punto de vista lingüístico, el término orgullo designa el amor propio o la estima que cada persona tiene de sí misma como merecedora de respeto o consideración. Este 28 de junio es el día del orgullo gay y lo celebro. Luchemos juntos para que el amor siga ganando.